Piloto cubano obtuvo el asilo político cuatro meses después de haber llegado a la Florida en una avioneta. Gina Romero recogió sus primeras impresiones en libertad. Gina, buenas tardes. Gracias, Maite, y muy buenas tardes. El piloto cubano reveló más detalles de su travesía al llegar a los Estados Unidos a bordo de una avioneta rusa. Y es que indicó a América Noticias que sólo logró aprenderse una frase en inglés para poder comunicarse con la torre de control, la cual decía que se había quedado sin gasolina y que necesitaba permiso para aterrizar. Veamos. Fueron tres horas, tres horas aproximadamente. Como le dije, andaba con mucho miedo, mucho miedo a hacerlo. Siempre estaba volando bajito y estaba mirando, preocupándome si había quien siguiéndome y que me pudiera tumbar. Pero bueno, ya después dije, ah, si me van a tumbar, pues que me tumben. Estos son algunos de los recuerdos de la travesía que protagonizó el piloto cubano, quien llegó al sur de la Florida en una avioneta rusa. Esta mañana Rubén Martínez Machado salió de un centro de detención para migrantes localizado en Pompano Beach, donde permaneció recluido cuatro meses. Machado, de 29 años, señaló a América Noticias que durante seis meses planificó la hazaña con la que lograría escapar del régimen cubano o la que también le hubiera podido costar su vida. ¿Qué decía? Yo, hello, 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 y ellos no me decían nada. Y yo, ay, Dios mío, esta no es. Y cambiado, ponía otra vía como diez frecuencias. Ya hasta que me contestó uno. ¿En español? No, en inglés. ¿En inglés? El juicio fue muy difícil. A un principio yo dudaba que pudiéramos ganar un asilo porque tuvimos que ser muy creativos durante el juicio. No es el típico caso de alguien que salió a las calles a protestar y que fue arrestado durante la protesta, etc. Pero yo siempre tuve fe desde un principio. Este jueves un juez de inmigración le concedió el asilo político a Martínez bajo la figura de miedo creíble. De su curso como piloto fue uno de los graduados con honores y trabajó en la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, ENSA. El cubano también se refirió sobre algunos rumores que señalaron que posiblemente él podría ser otro espía cubano que llegó en una aeronave a suelo estadounidense para luego infiltrarse en organizaciones de exiliados. Por supuesto, a mí no me están comparando con esos asesinos. Yo soy un caso aparte y hubo muchos pilotos antes del espía que hicieron eso mismo. Si él quiso hacerle eso, pues el problema de él no es mío. Y en las emisiones de América Noticias de 7 y 10 de la noche vamos a tener más detalles de esta conferencia de prensa. Por ahora es toda la información que tengo. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Maite, a los estudios. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!